Vamos a presentarlo al doctor César Villacorta, presidente del Colegio Odontológico de la provincia, por el tema del día de hoy, este tema odontológico, acciones para mejorar las prestaciones. En usted, doctor, le vamos a hacer extensivo el saludo a todos los odontólogos. Gracias, muy amable. ¿Cómo estás, Marce? ¿Por qué se festeja hoy el Día del Odontólogo? En el año 1917 fue una de las primeras reuniones en un congreso en Chile, que se realizó ahí. Y fue dentro de ese congreso donde se creó lo que se denomina FOLAS, que es la Federación Odontológica Latinoamericana. Y a partir de ahí, que fue el 3 de octubre, se festeja el Día de la Odontología Latinoamericana. Bueno, vamos a hablar un poquito de las acciones que está llevando a cabo el colegio para mejorar las prestaciones en lo que se llama salud odontológica. El colegio tiene dos acciones muy importantes, uno hacia la comunidad y otro para defender a los profesionales. Entonces, en lo que es el referido a la comunidad, estamos convencidos que la mejor manera de dar un buen servicio es la capacitación continua y permanente de todos los colegas. Y en esto hemos puesto mucho énfasis durante todo este año y en los últimos años que venimos trabajando. Pero este año ha sido excepcional porque prácticamente 2.500 odontólogos han realizado cursos de capacitación, cosa que nos pone muy contentos. Por ejemplo, el Colegio Odontológico de Córdoba ha crecido mucho, es el más grande del país, tiene 5.200 odontólogos. La profesión ha crecido mucho, la tecnología, las nuevas herramientas que nos permiten mejorar la salud, la presentación de una persona que es su sonrisa. Todo esto nos lleva a seguir capacitándonos día a día. Y en cuanto a, para dar un mejor servicio a la comunidad, yo creo que eso es la función fundamental del odontólogo. Estos cursos apuntan a ayornarse a los nuevos tiempos, a estar siempre actualizados. Fundamentalmente la actualización. Fundamentalmente las herramientas de actualización que aparecen. Y por otro lado, con los profesionales, al haber tantas nuevas posibilidades de trabajo, nosotros fundamentalmente los apoyamos para que puedan salir al mercado laboral muy bien capacitados y asesorados. Tanto en la parte legal, en la parte jurídica, brindándoles todas las herramientas necesarias para que puedan salir a trabajar. ¿Cuántos odontólogos me dijo que hay aquí en Córdoba? 5.221 en toda la provincia. Ajá. Y si hacemos un poco de historia y miramos para atrás, ¿este es el año en el que más odontólogos tenemos o ha habido años en donde han existido más? No. Los odontólogos tienen un crecimiento promedio de aproximadamente 200 odontólogos por años nuevos. Ah. Porque la Universidad Nacional de Córdoba, aproximadamente 350 profesionales son los que se reciben por año. Y la cantidad de personas que dan de baja su matrícula, ya sea por jubilación o porque se radican en otra provincia, son alrededor de 200, 180. Entonces siempre va quedando un remanente. Ajá. ¿Hacen algún festejo en el día de hoy? Particularmente el colegio no, pero los círculos odontológicos de la provincia sí. Anoche estuvimos uno por los 40 años del círculo odontológico de la zona de Colón Oeste. Este viernes hay unas jornadas del círculo odontológico de Córdoba con una cena para festejar. Así hay varias individuales, digamos, pero el colegio este año no. Bueno, y la última. Tantos años de odontología existente. Digo, ¿a nadie se le ocurrió cambiarle ese sonido tan tremendo que tiene el torno? ¿Nadie habló de eso alguna vez? Sí, hemos hablado y yo creo que dentro de poco tiempo ya estamos hablando de ultrasonido, de luces halógenas y otros elementos para poder avanzar y sacar de lado el ruido del torno tan conocido y famoso. Es intimidante. Es realmente... Yo creo que el día que el odontólogo pueda sacar ese elemento que intimida, que... Sí, sí, sí. Va a tener más amigos. Yo creo, no solo más amigos, sino que yo creo que vamos a trabajar muchísimo más. Ese campo de gente que pierde el miedo a la odontología. Yo creo que es algo que en los próximos años lo vamos a ver. Doctor Villacuerto, muchas gracias por estar con nosotros y nuevamente reiteramos el saludo para todos los odontólogos en su día. Yo lo hago extensivo también a todos mis colegas en el día. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su visita.